¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En principio no tiene demasiado misterio, es un poco la metodología que seguimos en la clase anterior, lo que pasa es que se complica un poquito más. Si tenéis cualquier duda o queréis preguntarme cualquier cosa, pues ya sabéis, por el campo virtual o por el mismo de WhatsApp. Y sin más dilación pues voy con él. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!